Ha terminado la conferencia sectorial de Medio Ambiente, una conferencia sectorial con la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Ministerio, que también tiene las competencias del reto demográfico, y ha terminado de forma decepcionante para Castilla y León y para otras muchas comunidades autónomas. Esta es una conferencia sectorial que habíamos pedido varias comunidades autónomas para que se tratase como punto del orden del día de forma extraordinaria la inclusión del lobo en el ESPRE para poder manifestar a las comunidades autónomas su posición al respecto. El Ministerio convocó una conferencia sectorial extraordinaria, pero relegó al octavo punto del orden del día dicha conferencia, incluyendo otros temas distintos en contra de la petición que habíamos hecho. Y además intentó que fuera una conferencia sectorial donde no se manifestase posición por parte de las comunidades autónomas, como si fuera un punto informativo. Eso no evitó que las comunidades autónomas de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de Castilla y León, de Aragón, de País Vasco, de Navarra, de Madrid, de Murcia, de Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta, es decir, 11 de 19 comunidades autónomas, incluida la ciudad autónoma de Ceuta, nos manifestásemos claramente en contra de la iniciativa, pidiendo la retirada de esa iniciativa y pidiendo e implorando a la ministra consenso, que volviese a la mesa del consenso. ¿Por qué? Porque la gestión del Lobo tiene una estrategia nacional que se aprobó en el año 2004, se aprobó con la unanimidad de todas las comunidades autónomas, incluido ahí el Ministerio, porque siempre todas las medidas sobre la diversidad se habían acordado sobre la base de una unanimidad de todas las comunidades autónomas. Esa estrategia es la que está vigente, la del 2004. Y esta iniciativa de la inclusión del Lobo en el ESPRE es contraria a esa estrategia. Y lo que hemos pedido a la ministra es que retire una iniciativa contraria a la norma, porque va contra una estrategia aprobada por el Gobierno o las comunidades autónomas y procedamos a sentarnos en la mesa para actualizar esa estrategia, modernizarla y sobre la base de esos trabajos determinar si hay que tomar alguna decisión. Eso es lo que hemos planteado, petición de consenso, petición de que el foro de discusión y de decisión es el foro donde se encuentran las comunidades autónomas y el Gobierno, que son las conferencias sectoriales. Y bueno, pues la ministra, lamentablemente, por su forma de expresarse, no va a hacer caso a lo que pedimos 11 comunidades de 19. Sigue, por lo tanto, en sus 13, con esa medida injusta, con esa medida que pone en peligro la ganadería extensiva en nuestras comunidades, que pone en peligro la supervivencia del medio rural y, desde luego, que pone por delante los dogmas ideológicos porque no son razones de conservación las que hay detrás, solamente de ideología y que van en contra, por lo tanto, de lo que es el elemento fundamental, que es determinar si el lobo tiene algún problema de conservación. No tiene ningún problema de conservación. Aquí había 400 lobos en Castilla y León en los años 60, ahora hay 2.000. Entonces, ellos reconocen que no se apoya esta decisión en razones de conservación. Se aluden otras razones que, desde luego, son ideológicas y dogmáticas y que no pueden estar por encima de los intereses de nuestros ciudadanos, de la previdencia, de nuestro medio rural y, por lo tanto, las comunidades seguiremos, desde luego, batallando con todos los instrumentos jurídicos y políticos que tengamos a nuestro alcance para tratar de parar este sentido, esta sin razón, de la pretensión que tiene el Ministerio de Transición Ecológica.